No me ha salido muy bien, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, vigila el grandotexto. Bien, Hernán. 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 ¡Vamos, Iago! ¡Vamos, Iago! ¡Vamos, Iago! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Iago! ¡Vamos, Iago! Uno, uno o seis. ¡Vamos, Iago! ¡Vamos, chicos! ¡Va! ¡Vamos, Jaime! ¡Quitosela! Ya le he dicho que se lo lleve a mi iglesia a su casa, pero para mi le tío. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Hernán! ¡Bien! ¡Fuerte con la cabeza, Llamo! ¡Venga, Jordi! ¡Fuerte! ¡Venga, Hernán! ¡Venga, Jordi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, C! ¡Venga, C! ¡Venga, C! ¡Venga, C! ¡Venga, C! ¡Vame! ¡Vame! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aparece! 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 ¡Es que te gusta! ¡No! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Aparece! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viene Arnau! ¡Vale, escotero! ¡Ahí nos sale derecho! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Vamos, chiquis! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Hola, Edu! ¡Vamos, Ero! ¡Aparece! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!